Bienvenidos una vez más a nuestro canal Objetivo 507 Panamá en esta ocasión conmemoramos el día del trabajador y diremos cómo se originó Felicitamos a todos aquellos profesionales que día tras día salen de casa a dar lo mejor de sí para con los demás Primero de Mayo, Día del Trabajador El origen del Día del Trabajador se remonta a los años 1886 con la huelga sindicalista que aconteció en Chicago, Estados Unidos Este sábado primero de mayo de 2021 se celebra el Día del Trabajador en prácticamente todo el mundo Una jornada muy reivindicativa y pilar fundamental del movimiento obrero durante la revolución industrial La jornada laboral de 8 horas que hoy conocemos tiene su origen en esta fecha que declaró festiva el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en el año 1889 Los mártires de Chicago Precisamente la idea era rendir homenaje a un grupo de sindicalistas norteamericanos que fueron condenados por participar en la huelga que comenzó en 1 de mayo de 1886 en la capital del estado de Illinois La huelga duró tres días hasta el 4 de mayo fecha en la que se produjo la revuelta de Howe Market en la que se detuvieron a tres obreros y cinco fueron llevados a la orca El motivo de la presencia de organizaciones laborales sindicales en las calles no era otro que reclamar y exigir una jornada laboral de 8 horas que la patronal no cumplía a pesar de que la ley Inherzol la reconocía La huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos una gran mayoría de inmigrantes procedentes de Europa Este acontecimiento marcó el inicio de esta fiesta que hoy conocemos y que se ha instaurado en casi todos los países Curiosamente, en Estados Unidos y Canadá esta festividad decidió celebrarse el primer lunes de septiembre ante el temor del repunte del movimiento socialista De hecho, pasó a llamarse Labor Day Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse Visita nuestra página de Facebook También puede encontrarnos en Instagram como Objetivo507Panama, donde puede ver todas nuestras fotos y videos. Recuerda, subimos contenido todos los días. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video.